Música Vamos a utilizar una piña mediana, un rollito de canela, un litro de agua. Vamos a utilizar la pura cáscara de la piña y la vamos a poner a hervir con el rollo de canela y el litro de agua. ¿Por cuánto tiempo se van a tomar esta agua? Se la van a tomar por dos meses sin ponerle ningún tipo de endulzante. ¿A qué hora se van a tomar esta agua? A la hora que ustedes puedan. Para nuestra ensalada vamos a utilizar dos chayotes con todo y cáscara, el cual lo vamos a partir a lo largo en cuatro partes. Lo vamos a poner a cocer con muy poquita agua, sería el tanto de la cuarta parte de un vaso. No le vamos a poner ni sal ni ningún tipo de condimento. Esta ensalada nos la vamos a preparar con la pulpa de la piña que nos va a quedar de la cáscara que vamos a ocupar para hacer nuestra agua. Aquí ya tenemos los dos chayotes partidos en cuatro partes. Aquí ya tengo mi recipiente donde vamos a cocer los chayotes. Voy a agregarle la poquita de agua sin sal y sin ningún tipo de condimento. Agregamos el agua. Ponemos los chayotes. Los tapamos y los dejamos cocinar a fuego bajo. Aquí ya se cocieron mis chayotes. Aquí ya tengo la pulpa de la piña cortada en trocitos. Aquí ya tengo mi cáscara de la piña. Aquí ya tengo mi recipiente donde vamos a poner a hervir la piña con el agua y la canela. Incorporamos la piña. La canela. La vamos a dejar hervir por cinco minutos. La vamos a dejar hervir por cinco minutos. Han transcurrido los cinco minutos. Le voy a apagar al fuego. El agua de piña se la deben de tomar a la hora que ustedes puedan. Se la pueden tomar caliente o tibia. La ensalada de chayote con piña se la van a comer dos horas después del desayuno. Por las tardes, después de su comida, se van a esperar dos horas y se comen la ensalada. Este tratamiento del agua y la ensalada lo van a llevar por dos meses. Desde su primera semana que ustedes empiecen a comer la ensalada y tomándose el agua, van a notar que han bajado dos kilos por semana. Si usted es una persona estreñida con esta ensalada, podrá ir más veces al baño. Si usted padece de las vías urinarias, este tratamiento es excelente para usted, evitando obviamente la canela. La cáscara de la piña junto con la canela podrán utilizarlo dos veces nada más. ¿Qué quiero decir con esto? Que podrán hervirlo dos veces. Al tercer día tendrán que ocupar piña y canela nueva. ¡Suscríbete al canal! Gracias por darle manita arriba. Les mando un cordial saludo.